Bueno, buenos días. Estamos aquí en el Ayuntamiento de Alcomendas, día 2 de abril. Se ha producido el lanzamiento de nuestra compañera Mesered de una vivienda pública de Envialsa, de una familia con un niño de 12 años. Ahora mismo estamos aquí porque no tenemos alternativa habitacional. Es una historia que viene de bastante atrás. Es una mujer que fue abandonada en su día por el marido. El contrato estaba en nombre del marido. Ningún tipo de notificación se le ha hecho a ella porque supuestamente no era parte. Tiene un sueldo muy reducido de unos 200 euros al mes. Por lo tanto, la cuota del alquiler no ha podido pagarlo. Y a día de hoy, después del tiempo que ha pasado, nos encontramos en la habitación de lanzamiento. Por parte de Envialsa decir que ha prorrogado el lanzamiento dos veces. Mientras tanto, encontramos una solución, una alternativa habitacional que el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcomendas nos ha prometido. Hemos pedido cita ahora mismo con la concejala de Servicios Sociales para que nos atienda. Y nos ha remitido al gerente de los servicios sociales porque supuestamente, entre tanto, nos van a facilitar una habitación para que pueda ir temporalmente. Calculamos que más o menos un mes a vivir con su hijo mientras se están preparando una vivienda de alternativa de emergencia. Y en eso estamos confiando. Y falta también, hago un llamamiento porque hay un gato que estaba también implicado en el desahucio porque vivía en la casa. Y necesitamos una casa de acogida para ese animal porque no lo vamos a dejar en la calle. Porque en un hostal o en un hotel no le van a admitir. Entonces hago un llamamiento de aquí para que ese animal tenga un techo donde dormir hoy también. Bueno, buenas tardes, buenos compañeros, compañeros. Ya llevo dos años con la situación que llevo. Como un niño divorciado, madre soltera, con poco económicamente mal. Entonces ya llevo con el ayuntamiento dos años pico. Entonces ahora, un mes, dos semanas, mira, resolví mi problema. Sufriendo, parecía depresión, parecía tensión alta. Porque mi problema, nadie pudo acercar, mandarme una carta para hacerme el contrato. Para hacerme, mira, que vamos a hacer el contrato porque yo, mi casa, entré con mi marido, con mi niño. Pero casada, tampoco nueva untada. Cuando ya me divorcié con mi marido y ahora me dicen que yo soy culpa. Ese también emocionalmente me ha afectado mucho. Entonces en ese momento, hasta hoy en día, sin solución, ahora estoy en la calle, como ustedes me ven, con mi niño. Entonces ahora no tengo donde ir. Ese problema tiene que resolver mi ayuntamiento. Por favor, lo ruego. Eso no me merezco, pero estoy con la calle. Alguien que me ayuda, por favor. Estamos en el pasillo. Gracias.